Hola chicos, ahora les voy a enseñar un buen video para el canal Les voy a enseñar algo Les voy a enseñar como hacer hacker en Among Us Para hacer hacker en Among Us Solo deben ir a la Google Una vez que vamos a Google, escriben Happy Mods Después le dan a la primerita que está aquí No creo que sea ese botón rojo, George. Eso sería demasiado obvio Vale, lo descargan este botón azul Como ya lo tengo descargado, vamos a quitarlo Entonces, se van a Happy Mods Y entonces escriben Among Us Después le dan click al primerito Y lo descargan Ojo chicos Aquí este es el original Y aquí este es el mod Ojo, aquí le dan Aquí miren Si quieren otra versión de eso le dan aquí Más versiones Nada de activar Nada de eso Y como vemos Tenemos todos estos Todo esto Todo esto Todo eso Y después lo descargan Le dan al botón ver Y lo descargan Y lo descargan Más nada Entonces Si lo tienen descargado Se van Acá 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 Después que nos terminemos de ir acá Entonces Van a poder Hacer muchas cosas Tenemos El menú Tenemos Muchas cosas Y el juego Exactamente Muy bueno Bueno chicos Que les haya gustado el video Chao